El 28 de septiembre de 2004 no fue un día más en la historia policial argentina. Esa mañana tuvo lugar un hecho sin precedentes que dejó como saldo la muerte de tres chicos. Esta tragedia pasó a ser conocida como la masacre de Carmen de Patagones. Su autor, Rafael Juniors Solich, alumno de la Escuela de Enseñanza Media Nº 101, Islas Malvinas, hoy en día permanece en libertad. Era una mañana gris en la Escuela de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. A las 7.35, Juniors, alumno de 15 años que cruzaba primer año del ciclo polimodal, sacó una pistola 9 milímetros. Pronunció las palabras, esto va a ser un buen día, y comenzó a disparar hacia sus compañeros del salón. Después de vaciar el cargador, salió al pasillo, colocó un segundo cargador e hizo un nuevo disparo, esta vez hacia el quiosquero de la escuela, que resultó ileso. Siguió caminando por el pasillo con el fin de seguir disparando, pero su compañero y amigo, durante pena, se abalanzó sobre él y le quitó el arma. Salimos acá y enseguida vimos un pibe que venía con... era otro compañero que le sacó el arma y venía corriendo con el arma, humiando. Llegó con el arma y le metió una trabadilla. Cuando le metió la traba, se le cae la pistola a un costado y vienen dos pibes más de un tercero. O sea, lo vi llorando, lloraba. Ah, lloraba. En poco tiempo, mató a tres compañeros e hirió a cinco. Las víctimas fatales fueron Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda, todos de entre 15 y 16 años. Mientras que los heridos que sobrevivieron fueron Pablo, Nicolás, Rodrigo, Cintia y Natalia. Luego de producir el ataque, Juniors fue detenido y trasladado a la ciudad de Bahía Blanca. De esta forma, se produjo por primera vez en Argentina y en toda Latinoamérica una masacre escolar. Las banderas a media asta son el fiel reflejo de la tragedia que se ha vivido hace muy pocas horas en este mismo lugar. Escuela número 2, Islas Malvinas de Carmen de Patagones. El hecho enluta y consterna no solo a la ciudad, sino a todo el país. Y el izamiento de la bandera en este lugar fue lo último que se desarrolló normalmente en este colegio. Rafael Juniors Solich vivía en el barrio Las 99 Viviendas, en Carmen de Patagones, con su hermano, su madre y su padre, un suboficial de prefectura. Según contaron sus compañeros, Juniors era una persona solitaria e introvertida que no se sentía integrado en el aula. En su posterior declaración ante la jueza Alicia Ramallo, el joven dijo que sus compañeros lo molestaban desde el jardín de infantes y que pensaba matarlos desde séptimo grado. En un momento nosotros hablamos con la preceptora y le dijimos, me parece que esta persona no está bien porque hace cosas que no son una persona normal, digamos. No sé, eran bien normal, pero sus actitudes por ahí no lo eran. Pero ya ahí nosotros no podíamos hacer nada. Los que tenían que reaccionar eran los adultos. Poco tiempo antes de producir la masacre, Juniors había ido al cine con Dante, su único amigo, para ver la película Elephant, un film inspirado en la masacre de Columbia. Un tiroteo escolar llevado a cabo por dos jóvenes norteamericanos, quienes mataron a 15 de sus compañeros y luego se suicidaron. Según contó Juniors, la película lo dejó sin palabras. Respecto a su familia, Juniors también se sentía dejado de lado. En más de una ocasión, había asegurado que sus padres tenían trato preferencial con su hermano. Cuatro meses antes del tiroteo, el padre de Juniors pidió una reunión con el gabinete pedagógico de la escuela, ya que había notado ciertos cambios en la actitud de su hijo. Lo que más le había llamado la atención fue el dibujo de una esvástica en la pared de su habitación. Además, comenzó a obsesionarse con la figura de Hitler. Sin embargo, las autoridades del colegio decidieron ignorar su pedido. El 27 de septiembre de 2004, Juniors se encerró en su habitación luego de discutir con sus padres. Tomó el arma reglamentaria de su padre y la guardó debajo de su cama hasta el día siguiente. Tenemos secuestrados tres cargadores. ¿Completos? ¿Completos, comisario? Dos completos y uno con todas las balas servidas. Un año antes de la tragedia, el joven había escrito en el pizarrón, todos van a morir. Una clara advertencia de lo que ocurriría, pero que sin embargo, también pasó desapercibida. Luego de la masacre, Juniors fue declarado inimputable por ser menor de edad. Además, fue enviado a una clínica psiquiátrica. Allí concluyeron que Juniors era una persona incapaz de sentir culpa o sentimientos de empatía. Sus padres decidieron mudarse de la ciudad a los pocos meses de la tragedia. Tenían miedo de que la sociedad los atacara. Incluso, por un tiempo, la casa de Juniors tuvo custodia policial. Los familiares de las víctimas denunciaron a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires por no tomar ninguna medida después de las llamadas de atención del padre de Juniors. En este momento no me da la cara como para echarle la culpa a alguien. No me da la cara, qué sé yo. Ahí supuestamente tendría que haber gente que se haya dado cuenta con un gabinete, pero yo en ese momento no sabía ni lo que era un gabinete, no tenía ni idea. Yo tenía 15 años, iba a la escuela y listo. Si bien es fácil decir, no, porque tiene culpa del gobierno, tiene la culpa de esto, no, ya está, ya pasó, ya está. Ahora sí, se pueden poner las pilas para estar más alerta, perfecto, bienvenido. Pero ya está, ya pasó, no me sirve echar la culpa a nadie. En todas las escuelas del país se realizó una jornada de reflexión en la que se leyó una carta enviada por el Ministerio de Educación a todos los establecimientos educativos del país. El entonces presidente, Néstor Kirchner, calificó el episodio como doloroso y dispuso dos días de duelo nacional. Por muchos años, nada se supo del paradero de la familia de Juniors. Recién en el año 2014, 10 años después del lamentable episodio, se los pudo ver en Ensenada. Según trascendió en la actualidad, ya no asiste a la clínica psiquiátrica. La masacre de Patagones sacó a la luz una problemática que hasta ese momento poco se había tratado, el bullying escolar. La exclusión por parte de su familia, sus compañeros y los directivos del colegio fue el foco de esta investigación. Hoy el aula Islas Malvinas, el escenario de la masacre, está llena de afiches que recuerdan a las víctimas. Con el correr de los años, la problemática de la discriminación en las escuelas comenzó a ser tratada con mayor seriedad. Este caso desató una problemática que hasta ese momento la sociedad no quiso ver. Sin dudas, marcó un antes y un después en nuestro país y cambió la historia de una ciudad para siempre. Son grietas muy grandes, donde no se las puede saltear. Entonces, por ahí el corazón no perdona nada. No hay más cordura, no hay más nada. Y bueno, empleamos esa fuerza en eso, para apuntalarnos y para poder estar juntos y para poder seguir, por lo menos, por lo que nos quedaron a nosotros y por la memoria de Fede, que fue un grande. La masacre de Patagones. La tragedia que se podía haber evitado.